Bueno, vamos a hacer el último de paso. Vosotros venís por esta calle y tenéis que aparcar aquí, al lado del chaflán, con el motor en marcha. Una cosa, ¿qué hacemos si hay algún coche en doble fila o algún camión descargando? No, a esas horas no es probable. Pero bueno, si surgiera algún problema, continuáis calle adelante y repetimos la operación 20 minutos después, ¿de acuerdo? Vale, sigo. Entonces llego yo y dejo mi coche justo aquí. En doble fila, enfrentado con la comisaría. Una vez que ponga el motor en marcha, necesito por lo menos 10 segundos para llegar hasta donde vosotros estáis y salir pitando. Ya sabes que entre el coche y la comisaría hay por lo menos 80 metros. Déjalo de mi cuenta. Te daré 15 segundos y si puedo más, más. ¿Cuándo estallará la carga? Cuando el coche tropice con las paredes del parking. ¿Qué posibilidades hay de que falle? Sería raro, aunque puede suceder. Pero entonces automáticamente se pondrá en marcha el segundo mecanismo y ese no hay Dios que lo pare. Es infalible. Pase lo que pase, a los 20 segundos salta todo por los aires a tomar por el culo. ¿Qué carga le vamos a meter? Todo. Todo lo que tenemos, 100 kilos. ¿Pero va a ser un cataclismo ahí, en pleno centro de Madrid? ¿Lo has consultado con la dirección? Tú ocúpate de que el coche entre bien en la comisaría y déjalo de más de mi cuenta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con lo de mañana? No sé. Esa carga viene preparada de fuera. Esperemos que esté en condiciones. ¿Por qué lo dices? Porque la última vez en Barcelona nos pasaron material caducado. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién va a ser? Del mierda ese que ha llegado hasta arriba en la dirección sin tener ni puta idea de dónde tiene la mano derecha. Así nos va. Nosotros pringamos y él se pone las medallas. Esa es una opinión discutible. ¿Ah, sí? ¿Entonces tú crees que es normal que nosotros mismos subamos los coches hasta Madrid? ¿O que nos arriesguemos en labores de información como lo estamos haciendo? Son momentos difíciles, joder. ¡Por culpa de ese inecto! No está bien que hables así de él. Oye, mira. No me toques los cojones. ¿Hemos terminado ya? Sí. Si queréis algo estoy en mi cuarto. No deberías hacer ese tipo de comentarios delante de Carlos. No me jodas tú también, ¿eh? Esta noche te quedarás aquí, ¿no?